Le canto al cielo, yo soy así, voy por la vida tan feliz, con mi guitarra, un boli y un papel amigo estoy aquí. En este parque paso los días, la gente pasa y pasa sin parar, unas monedas y unas sonrisas bastante para mí. Y estaré siempre aquí sentado, llenando el vacío de la gran ciudad, con mis amigos de cartones. Recuerda siempre hacia dónde vas. Con mi guitarra puedo soñar, con tu sonrisa vuelvo a despegar, brillan los ojos, arde el corazón, comienza la emoción. Muchas historias podría contar, se me hace tarde, quiero terminar, cuando amanezca así será el parque, siempre es igual. Y estaré siempre aquí sentado, llenando el vacío de la gran ciudad, con mis amigos de cartones. Recuerda siempre hacia dónde vas. Recuerda siempre hacia dónde vas. Y estaré siempre aquí sentado, llenando vacío de la gran ciudad Con mis amigos de cartones, recuerda siempre hacia donde vas Le canto al cielo, yo soy así, voy por la vida tan feliz Con mi guitarra, un bolillo y un papel amigo estoy aquí